¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Lo comento muchas veces cuando me pongo a filosofar con amigos o con personas con las que comparto información, que en muchas ocasiones no somos conscientes o quizás siempre no somos conscientes de la velocidad a la que está cambiando el mundo y cómo se está transformando. Y no somos conscientes de la velocidad porque vamos precisamente subidos a un cohete en el que vamos a velocidad de crucero sin sentirlo. De la misma manera que tenemos los pies puestos sobre un planeta que gira alrededor del Sol a más de 100.000 km por hora y no sentimos la velocidad, el mundo está cambiando a nuestro alrededor y como nuestra percepción no llega a abarcar lo que está ocurriendo, la sensación es que las cosas siguen igual. Y de vez en cuando hay un pequeño fallo en Matrix, hay una pequeña distorsión en el sistema, una grieta que nos permite ver que efectivamente el cambio es así de radical. Me estoy refiriendo por ejemplo a lo que ha pasado estos últimos días con el asunto de WorldCoin, un tema que tratamos en este canal y ese proyecto de Sam Altman de escanear el iris de las personas a cambio de darles una criptomoneda en un monedero digital. Y esas largas colas de personas que ha habido estos días haciendo el proceso completo, escaneando el iris primero y yendo corriendo a un lugar físico donde se pueden vender esas criptomonedas para conseguir al final el bien preciado que es el dinero en efectivo, simple y llanamente una transacción con intermediario, iris por un lado, dinero en efectivo por el otro. Lo cual te explica también indirectamente la cantidad de personas que están dispuestas a por un poquito de dinero poner en riesgo su identidad física, que es una de las cosas que deberían de ser de las más preciadas que deberíamos de tener, como voy a intentar contarte y desarrollar en este vídeo que va de la recién estrenada identidad digital europea. Si te quedas conmigo te voy a contar unos cuantos datos que creo que son del máximo interés y al final del vídeo te voy a contar una historia real que es verdaderamente espeluznante vinculada con esto y por qué muchas de las cosas que ahora nos parecen nuevas ya han pasado en el pasado, valga la redundancia, y no han terminado bien. Así que vamos a empezar por el principio qué es esto de la identidad digital europea, qué es lo que pretende y qué es lo que puede pasar en el futuro. Venga, vamos a ello. Bueno, dos datos muy rápidos. Esto se acabó de conformar, se lleva trabajando y estudiando desde hace años con la presidencia de la Unión Europea de España, que luego le cedió a Suecia, y los dos grandes partidos españoles, los mayoritarios, PP y PSOE, votaron a favor. Ese es el primer punto. Esta identidad digital europea, al final como su propio nombre dice, es como una especie de DNI digital que van a poder tener, y es importante subrayarlo, de poder, de momento, todos los ciudadanos europeos que así lo deseen. Y esta identidad digital tiene varias funciones. En primer lugar, hay una función básica y primaria que es almacenar una serie de datos que son más o menos inocuos, que son datos directos de la persona. Tu nombre, tu DNI, tu número de teléfono, tu dirección de correo. Pero luego también, en su interior, vas a poder almacenar determinados tipos de certificaciones para hacer determinados trámites con la administración o con empresas privadas, e igualmente también poder comprar cosas o guardar información sensible y relevante sobre tu identidad personal. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a tus datos sanitarios, a tus datos bancarios, a tu formación académica o cualquier otro dato privado que pueda ser más o menos sensible. Los que te he dado como ejemplos son datos y situaciones reales que puede tener esta identidad digital y que son, en algunos casos, de muy alta sensibilidad, como te puedes imaginar. En palabras de Ursula von der Leyen, una identidad que todo ciudadano europeo pueda utilizar en cualquier lugar de Europa, para cualquier tipo de operación, desde el pago de sus impuestos hasta el alquiler de una bicicleta. Esto es lo que nos decía la buena de Ursula. Por supuesto, el alquiler de una bicicleta eco-resiliente y sostenible no te va a decir que te alquiles un Ford Mustang. Bueno, bromas aparte, la cuestión es que esta carta de identidad digital de la Unión Europea tiene una identidad técnica, tiene una base, que es la de facilitarle a la ciudadanía muchos trámites y operaciones. Es muy importante porque tiene mucho alcance en función de cómo se desarrolle. Pero luego, la gran cuestión o las grandes cuestiones que es que se ha creado sin un fondo muy claro, es decir, ahora se tiene que desarrollar cuáles son los servicios que va a tener y que vamos a poder disfrutar a partir de esta identidad digital. Y la gran pregunta que se relaciona con esto directamente es cuántos de estos servicios que nos da la identidad digital, cuántas de estas tramitaciones privadas o con la administración pública van a seguir teniendo una alternativa cuando tengan la posibilidad de hacerse con esta identidad digital europea. Aquí hay dos preguntas de base muy importantes. La primera de todas es cómo se va a rellenar de contenido, porque la han creado, pero el rellenado de contenido es lo importante y lo que viene ahora. Y en segundo lugar, mirando al futuro, si va a ser obligatorio pasar por este sistema sin que tengamos ninguna otra alternativa. Tenemos un ejemplo muy claro, te voy a poner muchos ejemplos en el vídeo, lo voy a intentar. La aplicación en España de la Dirección General de Tráfico para hacer trámites con la administración de la autoridad de la automoción, de lo que es conducir. En el caso de las empresas, una vez que te has registrado en esta aplicación, ya dejas de recibir notificaciones en papel y poder hacer trámites en papel y tienes necesariamente que utilizar esta aplicación para poderte comunicar con la DGT, con lo cual ya estás atrapado en este sistema. Esa es una pregunta muy importante. Y la segunda, evidentemente, relacionada con esto, es si este sistema en el futuro nos permitirá alternativas. De momento, y esto es muy importante que lo tengas en cuenta también para tener toda la información con precisión, esta identidad digital europea no es obligatoria. De momento y hasta donde sabemos. Y además, está regida por una serie de leyes y principios de la Unión Europea que, lógicamente, la propia Unión Europea no se puede salvar, como es nuestra política de protección de datos. Es decir, se supone que tú tienes el control de cuánta información compartes con las entidades con las que haces trámites o compartes información, con quién lo haces y para qué lo haces. E igualmente, también atendiendo a la Ley Europea de Protección de Datos, que es una de las más duras del mundo, si no la más dura, cumple con esos requisitos de que tú, en cualquier momento, puedes rectificar, migrar, borrar y saber el uso que se le van a dar a tus datos. Todo esto, lógicamente, toda esta identidad digital europea está dentro de la normativa de protección de datos y, por lo tanto, debe de cumplirla y, por lo tanto, tú tienes la potestad de hacer todo lo que te acabo de describir. Pero, al final, estamos hablando, y empiezan aquí las cosas escamantes, de una plataforma global y unificadora para hacer muchos servicios por los que, hipotéticamente, muchos de los ciudadanos deberíamos de pasar para alquilar cualquier servicio, para identificarte en un viaje, para matricularte, para hacer operaciones bancarias y un larguísimo, etcétera. Y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas y donde comienza a sonar el tic-tac de la bomba de relojería. Porque para realizar todos estos trámites, para realizar todas estas contrataciones o intercambios de información, tiene que haber entidades certificadoras. Y, en este caso, hay dos tipos de entidades certificadoras. Por un lado están los estados y, por otro lado, están las grandes empresas digitales. Es decir, que una serie de empresas que van a tener la capacidad de poder certificar igualmente, se les va a obligar en sus servicios a que sean compatibles con la identidad digital europea. Así que van a estar vinculadas. Y, por supuesto, me estoy refiriendo a las grandes empresas tecnológicas que utilizamos todos los días, como los Netflix, como los Facebook, es decir, los Metas, los Alphabet, Google y un larguísimo, etcétera, como Amazon. Estas empresas tecnológicas van a tener que ser obligatoriamente compatibles. Ya hemos visto ahora los follones que tiene Apple, precisamente, con la Unión Europea por la normativa de la Unión, con este sistema y, por lo tanto, ellos se van a convertir en empresas certificadoras. Y todos sabemos perfectamente dos cosas. La primera, cómo estas empresas, en muchas ocasiones, se han saltado las leyes y han hecho un uso absolutamente ilícito de nuestros datos personales. Y, en segundo lugar, y esto lo añado yo, de mi cosecha propia, a lo largo y ancho de la historia, los estados han sido, a través de la tecnología militar, los que han controlado los avances tecnológicos más importantes de la humanidad. Y ha sido, precisamente, el avance de la ciencia en materia militar lo que ha hecho, en buena medida, que avance también la población, sin ir más lejos el Internet tal y como lo conocemos. Que, por cierto, está en contra de esto, ya la te explico por qué, es un invento militar, o al menos que tuvo una aplicación militar inicialmente. La cuestión es que, en los tiempos en los que vivimos, hay grandes empresas, hay grandes corporaciones que tienen más poder económico que muchísimos estados del planeta Tierra y tienen mucho más poder tecnológico, igualmente, que muchos estados son capaces de asumir. Sin ir más lejos, ya ha pasado más de una vez que un adolescente, en cualquier país, incluido en España, es capaz de romper la seguridad de un servicio online de la administración, en España, de la agencia tributaria, por ejemplo. Pero, yendo al cogollo de la cuestión, le estamos dando la puerta del control de estas certificaciones e intercambios de información a grandes empresas que se convierten en certificadoras y que ya han demostrado que no son fiables en el pasado. Y, en segundo lugar, saltan todas las alarmas, ahora sí, ya no solamente con el tic-tac, sino con sirenas y con sonidos estridentes, cuando nada menos que 500 científicos e investigadores publican una carta abierta, conjuntamente con la Electronic Frontier Foundation, que es ni más ni menos que el que concibió el Internet como hoy en día lo conocemos, diciendo que aquí hay un problema muy importante, que es el artículo 45. El artículo 45 tiene mucha miga y, en definitiva, según estas entidades, que son expertas en seguridad, se retrocede más de 10 años en lo que se refiere a la navegación en Internet y el conocido como HTTPS, que permite y garantiza el cifrado de punto a punto. Porque, en este punto, en este caso, se permite que estas entidades certificadoras aprobadas por los estados, que pueden ser los propios estados o empresas privadas, rompan esta criptografía habitual de la red y garantiza nuestra privacidad de punto a punto, justamente para erigirse en entes certificadores. O lo que es lo mismo, los navegadores, en teoría, tendrían prohibido poner requisitos cuando uno de estos entes certificadores está intermediando. Con lo cual, al final, dejas en mano, como digo, de una CEA, de un ente certificador o de un gobierno, la seguridad en determinados tipos de navegaciones, lo cual pone verdaderamente el vello de punta y te deja con bastante mal sabor de boca. De hecho, vinculado a esto, y esto a lo mejor sería objeto de otro vídeo, hay algunas historias que se están debatiendo dentro de la Unión Europea muy potentes, como la lucha contra la pedofilia, que directamente haría que, con el nivel de error y el nivel de intrusismo que quieren meter en nuestros dispositivos portátiles, cada día saltaran miles y miles y miles de alarmas falsas de ciudadanos que, teóricamente, están compartiendo contenido ilegal y delictivo sin que lo estén haciendo. Esto es un verdadero problema y ya hemos visto muchas veces que iniciativas positivas o iniciativas que tienen una buena intención acaban provocando y acaban haciendo crecer auténticos monstruos. Y al respecto de esto, déjame que termine contándote una historia muy interesante. Gracias a Pablo F. Iglesias, en mi proceso de documentación para grabar este vídeo, he encontrado un experto en seguridad digital, Pablo F. Iglesias, al que le doy las gracias por todo lo que cuenta. Súper interesante, que me ha llevado a una historia verdaderamente apasionante, que ya ocurrió en el pasado, vinculado con esto y que cuenta con mucho detalle en su libro Libertad en la era digital, que salió a finales del año 21, Larisa Béliz, que es una filósofa que se ha especializado en privacidad y en el valor de la privacidad en la era digital y en la era de la inteligencia artificial. Es una historia verdaderamente que tendría que hacernos reflexionar a todos sobre hacia dónde vamos y qué es lo que provoca todo esto. Bueno, para empezar, a mí me gusta aplicarle la navaja de Ockham a todas aquellas cosas que analizo y sobre las que pienso. Y cuando aplicas la navaja de Ockham, lo que te encuentras es que precisamente los estados más autoritarios, los estados que más quieren controlar a la población, son los que más controlan sus datos personales y los que más atrapados los tienen. En China, por ejemplo, esta imagen creo que ya os la enseñé, como tu privacidad y tu libertad no vale nada, eres un peón del estado, a la gente no le importa dar el reconocimiento de su rostro para simple y llanamente pagar delante de máquinas de refrescos, como me ocurrió a mí con mi guía cuando estuve viajando a algunas ciudades tecnológicas de China este año pasado, este año 23, como puedes ver en las imágenes. Ahora tenemos algunas empresas en España, empresas como Vueling, que te están ofreciendo el escaneado de la cara para hacer check-in a la hora de subirte al avión y aquí es donde quiero llegar. No puedo negar que la intención de estas empresas sea positiva, no puedo afirmar que la intención de estas empresas sea aviesa. Lo que sí puedo afirmar es que estas empresas no pueden garantizarnos, por mucho que digan que sí, al 100% que todos estos datos van a estar bien controlados y bien manejados a lo largo y ancho de toda la línea temporal de mi vida y por eso yo me voy a negar desde aquí en adelante a identificar mi cara, identificar mi iris o digitalmente dar más datos e información de los que sean necesarios mientras tenga una alternativa que sea menos intensa en ese sentido. Y déjame que te cuente la historia que cuenta la isha. Es súper interesante. En los años 30, en Holanda, era un país, ha sido un país siempre muy igualitario y avanzado en materia social, tenían un sistema de registro de ciudadanos muy avanzado. Detrás de él había un tal Jacobus Lambertus Lenz, que era un obsesivo del control de la población y de la información, que utilizaba máquinas Holleritz para hacer fichas de los ciudadanos. Las máquinas Holleritz eran de IBM y son el precursor del ordenador, es decir, esas tarjetas perforadas que en lugar de las perforaciones dan un resultado de unos datos. Y él manejaba muchas de estas máquinas y una información muy precisa para tener un historial de todos los ciudadanos holandeses desde el principio al final de sus vidas. Con estas máquinas Holleritz tenía todo perfectamente, como digo, controlado. Y en un momento dado de esta historia, precisamente por esa obsesión por controlar los datos de los ciudadanos para dar un mejor servicio, se le ocurrió a la administración holandesa que los ciudadanos dieran cuál era su religión, cuál era su creencia religiosa. Así que el Estado holandés tenía perfectamente controlados cuál era la religión de cada uno de sus ciudadanos cuando el régimen del señor del bigote malo que provocó la Segunda Guerra Mundial, me vais a permitir que lo diga así para que no me desmoneticen el vídeo ni tampoco me lo censuren, ocupó aquel país y lo controló directamente. En un momento dado, esas personas que perseguían a los judíos tenían exactamente la identificación de todos los judíos que vivían en ese país. ¿Te puedes imaginar qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que Holanda fue el país donde desapareció un mayor porcentaje de población judía, precisamente por lo fácil que se lo pusieron a unos miembros de aquel Estado alemán que eran unos obsesivos del control de la población y de la información de la ciudadanía para catalogarla, clasificarla y utilizarla o exterminarla en función de sus intereses. En el lado opuesto de la balanza, nos cuenta la filósofa mexicana-hispana-inglesa, que ahora ocupa una cátedra, es una profesora asociada en la Universidad de Oxford, en Francia ocurría todo lo contrario, precisamente porque ya había una percepción de que la privacidad personal era importante, los datos estaban mucho más dispersos y eran mucho más caóticos. Así que cuando llegaron estos señores de los trajes militares y de las SS, se pusieron a intentar catalogar la información, pero se dieron cuenta de que no iba a ser tan fácil, además de que la población francesa era mucho más grande. Pero también había un Lambertus Lens en Francia, en este caso se llamaba René Carmil, y era una persona que igualmente controlaba estas máquinas, las máquinas Holleritz perforadoras, que eran capaces de generar mucha información. Estas personas de Alemania necesitaban imperiosamente la colaboración de esta persona para poder catalogar y clasificar el censo de ciudadanos franceses, que este señor Carmil ya había comenzado a desarrollar con una especie de identificación de la seguridad social, que es lo que hoy en día hay en ese país. Así que le pudieron que se pusiera manos a la obra igualmente que fuera capaz de identificar con esta maquinaria a todos los ciudadanos que profesaban la religión judía. Y pasaron las semanas y pasaron los meses y Carmil decía que estaba en ello, pero lo que no sabían estos personajes genocidas es que precisamente él era uno de los líderes de la resistencia y les estaba manipulando la información y volviendo los locos para que no la consiguieran. Hasta que al final, lógicamente, después de tanto tiempo, aumentó la presión y se acabaron dando cuenta de que les estaba engañando. Mientras tanto, Carmil había sido capaz de cambiarle la identidad a 20.000 personas y tenía ya 100.000 tarjetas acumuladas en las que el agujerito, la perforación que indicaba la J de judío estaba sin marcar. Evidentemente, cuando la policía militar se enteró de lo que estaba pasando y los colaboracionistas descubrieron el engaño, lo torturaron, lo machacaron y un año después, deportado en un campo de concentración, acabó falleciendo en Alemania, como digo, a donde fue enviado. Después de todo este viaje, en el estado holandés acabaron falleciendo casi el 75% de los ciudadanos judíos, mientras que en Francia la aniquilación de los judíos llegó al 25%. Y todo fue una diferencia, el clic entre una cosa y otra, simple y llanamente, fue el nivel de información de los ciudadanos que un régimen autoritario tenía para empezar a realizar su pulga, su limpieza. ¿Y cuál es la moraleja que nos cuenta esta historia? Pues que por mucho que nos digan que la seguridad está garantizada, por mucho que nos digan que no se va a hacer uso de los datos, un uso negativo porque está todo controlado, jamás vamos a poder tener la seguridad total de que esta información o estos datos acaben en el futuro, en manos de otros que no tienen ni más ni menos que intenciones muy diferentes a las que tenían positivas, buenas, aquellos que en su día crearon el sistema. Y por eso yo creo que como ciudadano lo que tenemos que hacer es negarnos mientras podamos a utilizar estos sistemas y a no ser parte de un juego y de un sistema que entre otras cosas, y esto ya sería un tema para el futuro, aquí te lo dejo en el vídeo, lo que puede hacer también es que con el dinero digital sea un argumento más para que el dinero físico que tenemos en nuestros bolsillos y que cada vez más es un elemento de libertad siga estando ahí sin que el estado sea quien decida cuánto dinero tienes y cómo puedes utilizarlo. Algo que parece ya algo de ciencia ficción o de distopía pero en el que técnicamente no estamos tan lejos de que sea así. Nada más queridos amigos, espero que esta historia te haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Cascarón de Nuevo. Hasta el siguiente, adiós.